Hola amigos, bienvenidos al canal, soy Walter Arce7 y esto es Karni Kami Simulito 2018 Y bueno, una cosa que me costó mucho fue como trasladar el coche del parking al taller Y bueno, por fin lo he logrado y hoy pues lo vengo a demostrar Los coches de reparación no se pueden pasar al parking Solamente se pueden pasar al parking los coches torno Como en este caso, que este lo he comprado en el cobertas Vamos a pasarlo al parking, ¿vale? Le damos clic, le damos desplazar coche y le damos parking ¿Vale? El coche ya lo tenemos en el parking Entonces vamos a ir al parking Se puede ir por esta puerta Se puede ir por la entrada principal Aquí no le dice parking, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera Aquí le doy cero y le damos parking Bueno amigos, ya estando en el parking ¿Vale? Como ves, aquí está el coche Y... Voy a montar, encender, bueno no enciende porque le falta algo Y la manera para mandarlo al taller Sería así, le damos clic derecho Le damos informe del coche o estado del coche Y le damos trasladar al garaje ¿Vale? Que el garaje es el taller ¿De acuerdo? Bueno, el coche está en el taller Pero vamos nosotros al garaje Bueno amigos, ya tenemos el coche aquí en el taller O en el garaje Y era lo que yo quería demostrarle Que como se pasa el coche del parking propio Tu propio coche que tienes en el parking Pasarlo al garaje o taller ¿Vale? Ya lo tenemos aquí Y nada amigos, espero que le haya gustado este tutorial O ayuda Que es muy práctico Y dejar tus comentarios Manita arriba Y ya nos vemos en el próximo video amigo Hasta la próxima Chao, bye bye